Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a Las Islas Nobsurvival en el lobo solitario Vale amigos, bueno ya estoy haciéndome aquí una base, voy entrando a este servidor que me invitaron es un servidor de youtubers, por ahí Linroy no se juntó a algunos youtubers que suben contenido y me invito, así que bueno yo voy a estar en modo lobo solitario y bueno pues vamos a hacer aquí nuestra pequeña base Vale chicos, estoy notando que los hornos queman a una velocidad un poquito mayor así que bueno pues vamos a ir poniendo cosillas para mejorar esta base, por lo menos que esté a metal y ponerle no sé tal vez algunas puertas de steel para que no nos vayan a raiderar de sorpresa Ponemos más hornos, de hecho creo que hasta son muchos porque ahorita voy a dejarlos ahí con puro metal pero más a ratito a ver si pongo algo de sulfuro para hacer balas y eso Bueno chicos, vamos a prendernos la SMG, de hecho cuando arrancas aquí en el server te regalan así de inicio una SMG y armadura de hueso Así que me voy a prender la SMG y ya con esto pues ya podríamos hacernos algunas de esas armas Miren, ya la tenemos aprendida Ahora lo que falta pues es ponernos a tarjetear, a dar el roll Pero bueno, ahora sí que ya mejoré como pueden ver esto ya metal Bueno ya unas partes, pero ya la base ya aguanta Miren ya llevo algo de metal aquí para ir mejorando los cimientos Yo creo que mejoro todo, ¿no? Vale, buenísima Miren chicos, estoy ahorita en modo juntar componentes para sacar mucho spear Así que vamos a empezar a matar todos estos bichos de manera grosera O sea así a full Así que vamos a buscar todos los bichos que encontremos Así que vamos a buscarlos Aquí tenemos otro Vamos a hacer un escopeta en el rastro Vamos a matar, vale Voy a matar de vez el otro que está allá Miren, aquí la ventaja es que vamos a juntar bastante spear y steel Así que, nice Aquí está el otro Nos acercamos y en el rostro Uy, bueno, nos movemos tantito Y ahora sí, toma brother Vale, buenísima, buenísima A ver que nos da este carnalito Vale, bastantes componentillos Ah, es que eso es brutal, eh Sí, la mejor forma es así Vale, aquí hay otro Ya había venido con el de acá, pero volví a aparecer Ahora sí que ando así en todas las zonas Bueno, ustedes van a ver cortes Pero en realidad de repente Pues me la viento corriendo para llevarme luz Porque hay algo Ahí con poco, bueno, cosillas Que no se pueden guardar en la mochila segura Así que nice Miren aquí está eso también en la traduzón Esto también luego da cosas chidas De hecho lo que ando buscando es placas Porque ya como pueden ver soy nivel 6 Pero justamente más en placas Para hacernos el ala Bueno, la patineta Para poder volar Tiren botitas Vale, aquí hay otro en harbour Vamos a reventarlo Cámara salvaje Uy, yo no quiero que me vaya a matar Vale, vale Y vale, vamos Cámara salvaje Toma, buenísima Vale, vamos a recoger el loot A ver que nos dio Bueno, aunque sea unos engranes Vale, buenísima Miren aquí adentro También están estos Bueno, aquí el que no da cosas chidas Es este chiquitillo Pero este sí Vale, buenísima Placas, eh Ahora sí Ya nos podemos en la patineta Ver esta de acá Ahora sí ando así A full, eh Matando estos bichos Algo que sí tengo que notar Es que está medio tranquilo En el server Vale, matamos esto de una vez Amancho, si no sé La primera vez que ando Matando estos bichos De manera así Grotesca, eh Porque quiero juntar rápidamente Spears Para, pues ahora sí Que para mejorar varias cosas Vale Vamos a agarrar la tarjeta Y ya con esta tarjetita Ahora sí Vamos a empezar a tarjetear Ahí ya nos van a salir Por decir, este La mira Porque no tengo ni mira O sea, me puede ser la SMG Pero no tengo mira Vale, pues empezamos aquí En seguida de nuestra base Con el tarjeteo Aquí vamos a empezar con la Con la azulita Miren Nice De hecho ahorita Voy a hacerme la otra verde Que está aquí al lado también Y en la superficie Bueno, arriba Está el azul A ver si logramos sacar la moradita Y ya con esa moradita Pues ya es más probable Que nos equipemos del tirón Va Y ya de esa manera Pues ahora sí A buscar gente A ver si por ahí Nos encontramos a alguien A ver, de una vez Y moradita muchachos Vale, aquí agarramos esto Y bueno, también Bueno, no han visto Pero ya he estado ahorita Reciclando ya cosas Ahora sí que No voy a tener casi nada En mi base Vamos a reciclar así Vale, checamos report Voy apareciendo aquí Vale, buenísima Me sale alguien en report Así que Vamos a volar Así que con cuidadito Que no me vayan a ver Así que vamos Es que no sé Bueno, ahorita vine a ver Si estaba el bicho Bueno, también checar Las tarjetas Porque yo también Puedo hacerle aquí La azul Y sacarla Vale, pasos ¿Eh? Hola ¿Dónde está? Vale, ahí va abajo Mírenlo Hola ¿Qué pasó, amigo? Híjole Se está curando, creo Escopetazo Toma No puede ser Muy buenísima Lo exoneramos Me traía cosillas Ya, ya nos equipamos Chicos Buenísima Saludazos, por cierto No manchen Bueno, ya tenemos Bazooka C4 Pechera De steel Nice Chicos Vale, vale Bueno, pues vamos a Guardar esto a la base Y bueno Ahorita me vuelvo a regresar Me voy a exonerar Y en mi mochila Me traigo la tarjeta Y ya checamos bien ¿No? Miren chicos Me voy a prender De una vez La pechera Ya que tenemos algo De spear Y pues bueno Este men En el arma En la M7 Tiene mira Así que también No la vamos a prender Vale, buenísima Ya tenemos la mira Ahora sí chicos Ya podemos andar Con nuestra SMG Y nice Pues bueno Yo voy a reciclar Todo, todo Todo se lo voy a meter A mi base O sea, en realidad No voy a dejar nada Por si me reidean Bueno, que no haya nada Ahí en la base Estoy aquí en bandit Como pueden ver Ando en varios lugares Pero obviamente Pues bueno Estoy checando El tema de las tarjetas Aquí voy a ver Si hay cajitas Nada más que me traje Este SMG No me di cuenta Que no traía Mira, vale Que eso yo pensé Que sí Pero no Más bien traía El Creo que es como La punta del arma Nada más Pero bueno Miren, ahí está la cajita Vamos a matar esto rápido Y esto Y otra checamos Si tienen cosas La La esta A ver Checamos Uy, sí está llena Vale, buenísima Bueno Yo creo que Voy a la base Y este Y me traigo La tarjeta morada Aquí ya puse saco Y me exonero de una Vale, a ver que me sale Vale, famitas Famitas Ya tenemos famas Así que genial Ya regresé muchachos Vamos a abrir esto De hecho nada Me traje la pura Tarjeta Y las resistencias Va A ver Vamos a romper Estas cajillas Vale, aquí sale esto Estas pócimas La verdad Nunca las voy a usar O por lo mientras Ahorita no Porque creo que Es para los animales Y ese rollo Ya es un relajo En serio Pero bueno Vamos a recoger todo Miren Nice Es que yo soy Más de la idea antigua O sea, yo soy nada más Para PVP Y así Ya se puede algo de raideo Pero ya eso De meterle tanta cosa Y que pócimas Y que animales Nah, ya es un desmadre Que digan que a veces Hago el caballo Pero no, ya Mucho rollo Buenísima Vale, vamos a Ponernos a reciclar Más Estoy ahorita juntando Todo el steel Miren, aquí traigo Ya más de 100 Así que bueno Voy reciclando todo Y sacando bastante Spear Miren muchachos Aquí se ve que hicieron algo Estoy viendo que pusieron Como No sé Miren, me imagino Realmente no creo Que sea para PVP Más bien es como Un circuito Donde Bueno, no sé Si está spoileando Si ya fue O no ha sido Pero se ve que aquí Van a hacer algo Un evento O algo Miren, aquí hay una base Y ahí hay un men volando Así que bueno Vamos a checar Esta base está aquí En Golden La mala verdad Pues yo no sé Ni de quién sean las bases No conozco a la gente No conozco a la gente Pero bueno Pues yo Pues yo Nada más voy a matar Y rapiñar algo de luz Y llevármelo Ese es como que Mi objetivo Coleccionar armas Y reciclarlas Vamos a saludar A este carnal Listo Hola brother Saludos ¿Cómo te llamas? Shakira La Shakira Bueno, traía unas jeringuillas Eh, que pues me Me curo, ¿no? A ver Vámonos Estas te llenan toda la vida Oye, están buenísimas Estas jeringas, ¿va? Pero bueno Me interesan más las balas Porque en realidad Este, como Pues me exonero Y eso Andarte curando Pues no A veces es mejor A una bala Y eso A matar gente Ahorita pues el plan Es matar a alguien Y irme equipando Así como hace rato Así que Nice Bueno, aquí Este, como que se ve Que el agua brillaba A ver, vamos a ver Si por acá Este Me puedo ocultar un poquito Ahí estoy en los pasos, ¿eh? No sé si ese que matamos Vive aquí O viene a campear esta base Ni idea tengo Se los juro, ¿eh? No sé ni quién Esté jugando bien En el servidor Yo solamente sé Que están los linkers Y de ahí en fuera Ya no sé quién más Esté en el server Ahora sí que esté Bueno Que también ya no sé Ni quiénes son los integrantes De los linkers, ¿eh? Claro Pero bueno Ahí hay uno en la base Se está moviendo De la parte de arriba Vale, a ver si le podemos caer Hola, brother Uy, ya voló Creo que Me va a ver, ¿eh? Creo que sí me ve, ¿no? ¿O no? ¿O no? Igual ni me ha visto, ¿eh? Ja, 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 ja Hola, brother Hay uno tirado ahí abajo En la meta de entrada, ¿eh? Vale, vale Creo que se va a meter a su base Te caigo, ¿eh? Vale, lo reventamos Toma Toma Hijo de su madre Se me acabaron las balas Y no murió Vale Voy a poner esto Para tener para balas Y bueno Me voy a seguir exonerando Para, no sé Ir a dar lata Vamos otra vez A esta base A la de Golden De repente Me desconecto Porque se me acaba la pila Uy Miren esta man Yo pensé que sí me había visto No me vio Vale, vale Vamos a seguirlo Creo que es el de hace rato, ¿no? Bueno, más o menos Ha de haber pasado Como una media hora De que me desconecté Y ahorita volví a conectarme O menos, ¿no? Veinte minutos, yo creo Vale ¿Qué pasó, brother? ¿Vives aquí? Creo que sí, ¿no? Vale, vamos a equiparnos Esta armita A ver, si ahora sí Y es que el tema De cómo estos servidores Son de esos, este ¿Cómo les digo? Los sociales Hay mucho hit maker Casi no cuentan los hits Ya vieron Este reto con la escopeta Nah, nada más le dio Un cachito así Y el otro man Que matamos allá En las resistencias Ya ven que le dio El primer hit Le contó bien poquito Ya hasta que le dio El segundo Pero, pues bueno Vamos a ver si este Tenemos mejor suerte Con la SMG Hola Cámara, eh Te mato Ah, no manches No le contó Los primeros hits Lo hubiéramos matado, eh Nah, vale que eso Para que gastar El pacemaker, ¿no? Como sea Bueno, ni modo Miren, un barquito Muchachos Y creo que nadie vino Yo estoy checando Report Y ya está todo tranquilo Y hay caja Así que, bueno Lo voy a agarrar A ver si me sale algo De armadura Ponemos un casco Y bueno Yo, pues nada más Para puro PvP O sea, en realidad Este es mi Mi objetivo Buscar estas víctimas Y matarlas Irles quitando loot Y ya en algún punto Cuando ya me sobran las armas Pues ya aventamos Dejarme un poquito más Al ruedo Ahorita ando más En modo sigilo Así como que más Con cuidadón Y todo eso Vamos a la caja Que está aquí atrás Está todo tranquilo Ven, no viene ni al barco Yo creo que la gente Ya está bien equipada Pero bueno No pasa nada Yo como ando Medio tieso O sea, ya tengo algo, ¿no? Pero no tengo todavía Rifles barrel Para hacer este Armas grandes O sea, ahorita Por desgracia Nada más es la La que hay Pero para hacerlas Tengo que aprendérmelas Y si me la prendo No me las puedo hacer Porque no tengo rifle Barrel ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Mi barco? Nah ¿Qué le pasó al barco? Era el barco Fantasma No manches Desapareció Y no sé No se habrá quedado Ahí tirado El drop Que abrí Bueno, no sé No tengo ni idea ¿Qué pasó, eh? Miren, aquí hay otro barco Vamos a ver ¿Qué onda? Pero miren No lo veo, eh Y bueno Me sale alguien En report Pero neta Que no se ve el barco Allá a lo lejos Se ve como una cajita, ¿no? Miren ¿Sí la ven? Ahí derechito Ahí derechito Vale, ya me estoy acercando Y vean No está el barco Pero está Esta caja Creo que está todo buggeado Por el tema de Pues de que este servidor Como les digo Es social Entonces a ver si caigo arriba Y ahí me quedo, ¿eh? Hola Nah, no caí Vale que eso Bueno, pues es que Estos servers Están medios bugs De por sí tienen El hitmaker Un poquito así Bueno, como que luego No das bien a la gente Uy, me disparan Me disparan los bots Están en el agua Andan nadando Y de los No, como no hay barco Se cayeron, ¿no? Pero miren No, no me hacen daño, ¿eh? Si no, ya me voy a reventar Vamos a saludarlos ¿Qué vale, brother? Una selfie En el agua Oye, la primera vez Que ando así, ¿eh? ¿Qué pasó, salvaje? Vale Uy, avanzaron, ¿eh? Vale, sí, creo que Se van recorriendo Conforme el barco Se supone que va avanzando En su trayectoria Vale, pero ni se pueden morir Estos Están Igual que yo Así de ¿Qué bien? ¿Cómo se teletransportan? Pues bueno Ahorita los barcos Pues están Deshabilitados Por así decirlo Sé que Ahorita no se pueden Agarrar Miren, estoy viendo Esta base No sé quién vive acá Pero Ando buscando bases Para ver qué rollo Uy, ahí se cayó algo Vale, creo que aquí Están raideando, ¿eh? Vale, nada más que No me salen en reporte Es que le vas No sé ni dónde vive la gente Vale, aquí hay gente Vale, vale Aquí estaba viendo El chat que estaba muriendo gente Y aquí están ya Guipeando esa base Vale, vamos a agarrar Un poco de tela Aquí hay, miren Vamos a poner un saco Y pues ahora sí Que vamos a disparar A ver si podemos sacar Algo de provechito Por lo menos armas Es lo que busco O sea, ya no tanto SMG Sino armas grandes Que son las que podemos Ir ahí acumulando Así que ese sería el objetivo Porque SMG Ya tengo ahí Bastantes resortes Ya ven que Estuve matando bichos No manches fácil Me puedo hacer como unas 15 SMG Pero no, SMG Ya no queremos Con una que traiga En mi inventario Es más que suficiente A ver Vale, ya regresé Chicos No manches Se traía Bueno, tenía los sacos llenos Así que tenía que exonerarme Romper mis sacos Y ahora Pues de donde salga Venirme hasta Pues hasta aquí Hasta la base Pero bueno Creo que al parecer Todavía hay gente Así que Bueno, vamos a acercarnos Y ponemos dos sacos Y bueno, vamos a ver Si sacamos armillas En realidad Farmeo y eso no quiero No quiero ni componentes ya Nada más quiero No sé, ver armas grandes Y eso Vale, ponemos saco Y voy a ir dándole Por acá Vale, vamos a acercarnos Poco a poco Porque ahí hay gente Yo creo que en la torre Así que al tiro Vale Vamos Bueno, tengo la escopeta En la mano Pero viéndolo bien No tiene ni balas O sea que puro pedo Traerla así Miren, sale todavía gente Vale, me voy a acercar Y hay cajitas Igual y podemos lutear algo Igual y si queda algo de equipo Un casquito O este No sé Un arma grande Es lo que yo busco Armas así No sé, una AKM No sé, una M4 Cubeceta Pero creo que ya lutearon todo Este ya la huiperon Toda esta base A ver, vamos a ver ¿Qué hay? Vacío Ah, ya no hay nada Vale Uy Ahí va alguien Vale Este se ve que andaba Haciendo algo Así que nos equipamos Nuestra Super SMG Y vamos Uy, ahí hay cositas tiradas Vale, vale Uy, se traba ¡Te mato! Buen 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 Oye, le metí un Los headshots Brutales Ay, te trae armas Vale Trae armas grandes A ver, rápido Porque de ahí enfrente Me van a salir Me van a reventar No, no Este ya no lo quiero No, ya Vámonos 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 Miren Me podía haber quedado todavía A ver su armadura Pero es que no me va a caber Si acaso nada más Me voy a guardar las armas grandes Porque capaz que me matan aquí Vale, miren Traía M4 Me la guardo Y la Este Esta también Vale, la QV7 Ya las demás ya no me interesan tanto Porque si ahorita salen Me matan Como sea ya aseguramos Esas dos armas grandes ¿No? Es que es lo más difícil Por el tema de los rifles Barrel Que no tengo Y SMGs Nah, me puede ser un buen Eh, miren Obviamente las UCIs pueden ser Efectivas O O digamos Que la La FAMAS Pero bueno Vamos a asegurar mejor Las armas buenas Eh, no sé Si sea conveniente Ya aventarme Para que no me maten Que en todo caso Miren Como me queda lejos El trayecto hasta mi base En todo caso Nada más sería ya asegurar Estas dos armas Y este loot Que traigo No sé Yo creo que me puedo exonerar Aquí en un lugar Allí medio escondido Y regreso a los sacos Y me guardo otras dos armas Y ya me lo llevo el loot ¿No? Así podríamos hacer La estrategia Nada más que estos Ya no miren Uy, uy No me andan buscando Ja, ja, ja ¿Cómo están? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Búscala! Ja, ja Buenísima Vale, yo creo que En algún momento Van a subir Y me van a ver Porque esos trampolines Están muy altos Así que Yo creo que me aviento Aquí hice ruido, eh Creo que hice ruido No me pude aventar En modo silencioso Aquí espero que me tape El arbolito Vale, tapame Uy, buenísima Vale, pues vámonos 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 chicos Ahora sí Yo creo que ya Este, la libramos Uy, oigo disparos ¡Ah! ¡Me están disparando! Ja, ja No, vámonos Bueno, vamos a hacer una cosa La madre verdad No me pienso ir corriendo Hasta mi base Así que este Porque puede que me alcancen Igual tienen carne Y nada ¿Para qué andarse Tanto show? Mejor lo voy a exonerar Y ya me llevo Estas dos armas, ¿no? Ya como es esto Que agarramos ahí Y hay unas cosillas Igual y regreso No sé la mera verdad, eh Vale, chicos Aquí estoy en la base De Golden Eh, regresaba en el loot Pero sí lo encontraron O sea, sí me andaban buscando Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a subirlos aquí Para que piensen Que estoy arriba del carro Y salgan, ¿va? Así que Ahora vámonos De este lado Sacamos el arma Y en teoría Debieron de haberme escuchado Cuando me subí al buggy ¿Va? Así que vamos a esperar aquí Vamos a ver si salen Esa es la estrategia Haz ruido Para que salgan ¿Vale? Es como si tocaras la puerta Así que Vamos a ver si Miren ya ¿Qué les dije? No Vale Cámara salvaje Te mato Bueno, ni modo Bueno, el chiste era matarlo Pero bueno Creo que pude haberme metido Más bien, ¿no? Ah, ya Ni modo Vale, vamos a movernos Ahí sí, un carro Creo que ahí vienen Vale, vale Vamos a volar Y a ver si le hacemos La voladora a alguien Así que Vamos para arriba Ya como se me guardé El arma Por si me revientan En el aire Vale, ahí va ese buggy Bueno amigos Pues aquí estuve un rato Participando En su servidor De los youtubers Que participaron Un saludazo por cierto A todos Y les deseo mucho éxito Solamente entré Pero ya por desgracia Estaba muy tranquilo El servidor Entonces como que Ya no se adaptaba A lo que estábamos haciendo Aparte que también Bueno, el tema del hitmaker A mí me rayó un poquito Por eso casi no me gusta Jugar servidores Digamos de así Sociales Prefiero mejor Si se va a hacer algo Mejor un servidor Oficial Y punto Pero bueno Aún así les mando saludos Ya me estaré coordinando Con el poderoso Linroy A ver si puedo Este Jugar una serie Con los linkers Y con el poderoso Linroy Así que ya Me estaré coordinando con él Para ver si En un futuro No muy lejano O que no nos demoremos mucho Que nos acomoden los tiempos Puedo jugar con los muchachos Nuevamente Así que Bueno chicos Como siempre les sigo Un saludito Y hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.